¡Suscríbete al canal! 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 Huevos No Ahí cabe en todo Estoy sudando a muerte No Si la alumbra se va Si la alumbra mucho tiempo se va Perfecto, en los postes está el cable Crawl Perfecto Esta es información confidencial Ok, ahí está la maleza Ahorita vamos a detenernos Ok, ahí está el arcángel Oh, ahí, ahí es el camino Carga Sale, vamos, vamos Cuidado con el arcángel Que no te vea, que no te vea Ok Vámonos, vámonos Pelate Pelate Oh, cable crow Claver crow Claver crow 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 Ahí está el cable crow Oh, mira, mira Recarga, recarga Perfecto, que no venga nadie Ahí está el cable crow Ok Sale, vamos Ok, ya sé Oh, hijo de puta Casi, eh Ostras Es que hay que tener mucho cuidado Oh 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 Lo logré La primera Oh Logré Oh, logramos la primera Bien Ah, no mames Ya lo estoy entendiendo El pinche sordo La segunda maleza ¿Dónde está? Ahí está la segunda maleza Es que hay que buscar Como desquiciado Ah, el cable crow Aguas con el postre Oh Este es el arcángel Cuidado con el No Corre Ah, cruza Eso Si no en el siguiente postre Iba a estar el Brinca El cable crow Corre Corre No, me agarró Hijo de puta Suelta Suelta Recarga Oh 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 Otros 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 Oh No La pila La pila La pila La pila La pila La pila Aquí recarga Oh 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 Corre Cable crow Sale aquí Tengo dos, tengo dos, perfecto Es que estos no se mueren No No Entonces esos que me siguen Hay que correr No hay que dejar que nos alcance Y los que caminan normal Se desaparecen si los apuntamos Ok, la cosa es que ya no me acuerdo del camino Ah, el arco De volada De volón, ping pong Corre Corre Los que corren, no Esos nos El arcángel Ah, el cable crow Cable crow Cable crow Ay, no se como no me mato Oh, toma Oh, ok, vamos Cuidado con cable crow No Ay, creí que me había agarrado Oh, si está el arco Que puto Esto es un puto ¿Qué? No No Eso Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo estás haciendo Hijo de puta El cable crow No Estos son los que siguen Fuga 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 Es que es imposible Si te salen esos O al menos que hay otra forma de matarlos Pero yo no sé cuál es Oh, curro Oh, cable crow No, ya me encerró Madre Es que esto es imposible La cosa es que no vengan los que corran Ya, ya vi, miran Hola, hola, pendejo Ah, no te vas a hacer que es mucho Ya, vale Es que no sé matarlos Ok Pues yo creo que aquí se va a quedar Ah, su madre A lo mejor hay otra parte ya venciéndolo Porque ya estoy encontrando el mod Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Y asustarse Pinche sardicabro Así que nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!